¡Suscríbete al canal! Foxy se ve como con los ojos rojos y aunque le ponga la linterna, no, bueno, me va a matar de todas maneras No sé qué tengo que hacer, no sé si de repente me aparece con los ojos rojos Vean, ¿se puso con los ojos rojos? ¿Por qué se pone con los ojos rojos? ¿Por qué? Condenado Foxy de porquería Ya se dañó la luz Pero no he encontrado nada No he encontrado nada, amigos Ningún fegado objeto Condenado Foxy Solo me falta uno Solo me falta un objeto con un carajo No, ya me quedan 13 segundos No Vali Vali Ya tomo, ya valí Y aquí estaba el otro Mátame ya ¿Qué creo? Ya los había encontrado casi, casi todos Me hubieran faltado unos dos segundos más Hubiera tenido dos segunditos más Y lo paso Hijo de la roja Ranejo Foxy Ya sé cómo te puedo detener Foxy Ya sé cómo te detengo Con un poco de luz Con un poquito de luz No sé si por aquí ya pasé En tu cara, Foxy En tu cara Ya perdí mucho tiempo Ya perdí mucho tiempo Ya estoy rodeando nada más Le camino muy rápido Pero no, ya valí No encontré más Ahora Ahora sí me costó Ya valí En todos modos Ya Foxy, mátame No lo puedo creer En la partida pasada Casi lo pasaba Ahora sí, casi lo pasaba Me cuesta encontrar los objetos Me cae ¡Ah, camínale! Ay, camínale, camínale Siempre viene de atrás Siempre me agarra de atrás Me falta un objeto ¡No, pobre, pobre! Me faltaba un objeto Y ahora me mató El canijo Foxy Qué porquería Voy a empezar a hacer corajes No puede ser No quiero hacer corajes Luego, luego Pero Foxy Se pasa de listo Se pasa de listones El vato ¡Ah, colchino objeto De miércoles! ¡Qué mentira! ¡Ay! ¡Se apagó! Como que se desactiva De repente 43 segundos Me faltan dos objetos No puedo creerlo No puede ser Me falta one One object Por favor No me hagan esto No Ya me regresé ¡Ah! ¡Fuxy! ¿Dónde está el otro objeto? No lo puedo creer No lo puedo creer Ya, toma Ya me tiene que matar De todas maneras No se puede Yo pensé que iba a estar más fácil Bueno, de hecho Lo siento más fácil Que el de Bonnie Pero no lo suficiente Como pasarlo rápido No hay nada Nada de nada ¡Ay! Pasé al lado de él Pasé a un ladito De él Ni porque me da más tiempo Los puedo encontrar Los objetos Es neta No lo puedo creer Voy a reaccionar rápido No lo puedo creer 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 ¡Suscríbete! 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 en ese nivel, este tipo de jugos, por favor. Por favor, no, no, no hagan eso. Tienen la misma jugabilidad de este nivel que el... ¿Qué? Tienen la jugabilidad de un nivel de los de The Reception, de las estatuas. La tengo que ver para que me dejes de seguir. ¿Qué objeto eres? Me viene pisando los talones. ¿Qué? 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 Uh, jole, pa' encontrar siete objetos. Estoy cuando viene atrás de mí por su luz. No puede ser. Fíjeme. No. 200 segundos. Me quedan. No puede ser. No. No. Déjame. No. Me hace que... ahorita lo voy pasando, ¿no? Sería una vez y así lo paso. Me faltan. ya te vi chica ya te vi es que no la tengo que ver por mucho tiempo no hay algún mapa o algo no, no hay nada, ni siquiera para ubicarme donde estoy no lo puedo creer, es que no no, ya me quedan 100 segundos y me faltan 3 objetos ya se parece al nivel de edad de Serkium, si me volteo a verla se detiene mientras no la estoy viendo, me esta persiguiendo ok, a esta si la tengo que ver, no que al contrario de Foxy, si Foxy lo veo me mata me viene aquí, es que quizá no, no, creo que ni con un montón de tiempo no puedo encontrar todos los objetos, no lo puedo creer es que están bien escondidos pero escondidos que están no, se me va a acabar mi tiempo, 200 segundos o más, pero 200 segundos tenía no puede ser es que siendo que ya vi vueltas y vueltas y vueltas y vueltas lo bueno que puedo saber si viene atrás de mi por su luz, de sus ojos se reflejan aquí enfrente de mi no puedo creerlo, no lo puedo creer y ahorita si se acaba el tiempo, que me mate, de una, de una que me mate, que me mate, que me mate, que me mate, que me mate la no, listo, hasta aquí amigos, vamos a dejar el video de hoy ya, tan siquiera sé que es lo que tengo que hacer con chica a chica si la tengo que ver les digo que se me figuran un montón a un nivel de los de la reception, de las estatuas que cuando las asesinó, volteo a ver las estatuas me están persiguiendo, mientras los veo me dejan de perseguir, y es igualito igualito, casi casi este nivel así que pues, voy a ver si en el siguiente video amigos me lo logro pasar ya sé que es lo que tengo que hacer así que, espero no tardarme tengo más de un minuto, creo para poder encontrar los nueve objetos que son los objetos que tengo que encontrar así que, a ver si lo logro en el siguiente video amigos y pues, espero les haya gustado este video si fue así, dejen su like, suscribanse al canal y nos vemos en el siguiente video chau, chau